La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, acompañada por el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, y el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, acaba de hacer entrega de los reconocimientos a los alojamientos turísticos jienenses que cuentan con más de 40 años de trayectoria en un acto celebrado en el marco de la 17ª edición de la Feria de Turismo Interior Tierra Adentro. Podemos tener un magnífico producto, que lo tenemos. Podemos tener una oferta extraordinaria y muy amplia, gastronómica, una oferta de turismo medioambiental, natural, de turismo cultural, pero si no disponemos de infraestructuras de primer nivel, de alojamiento de un sector de la hostelería y hotelero en nuestra provincia que responda a esa demanda y que responda a esa oferta, no sería posible que hoy estuviésemos hablando de las cifras y estuviéramos aportando el número de visitantes con el que podemos contar. En este sentido, Susana Díaz ha vuelto a alabar los buenos resultados del turismo en Andalucía durante este año, unos magníficos datos, resultados del turismo de calidad que ofrece la comunidad. Pues eso ofrece Jaén y eso ofrece Andalucía. Y eso nos hace ver que este año 2018, y lo podremos confirmar en cuestión de semana, volveremos a cerrar un año en materia turística importante. Volveremos a subir. Tendremos un incremento en torno al 5% y consolidaremos uno de los sectores económicos más importantes que tiene Andalucía. El 13% de nuestra riqueza, el 13% de nuestro PIB está ligado al turismo. La 17ª edición de Tierra Adentro cierra sus puertas hoy con la asistencia de 450 empresas expositoras procedentes de todo el territorio nacional.